Yoan Sebastián se encontraba en la mira en relación con una columna del periodista Héctor de Mauleón, quien reveló información escalofriante sobre el supuesto vínculo entre el cantante y una red de trata de personas, y una situación que ya se resolvió con éxito. El juez de la Ciudad de México, José Luis Castillo Sandoval, absolvió del caso a Héctor de Mauleón de pagar por calumnia y daño moral a la familia de Yoan Sebastián quien le hizo una contrademanda tras la acción del columnista que buscó manchar la imagen del cantante. En el juicio se dijo que Héctor de Mauleón rebasó los límites de su derecho a la libertad de expresión tras publicar una columna sobre los testimonios de algunas chicas que fueron abusadas por la célula criminal Los Rojos, supuestamente relacionada con Joan Sebastián. Incluso, el columnista refirió que el cantante Joan Sebastián era uno de los clientes de un burdel creado por Los Rojos. Las chicas afirmaron que el cantante Joan Sebastián las trataba como sus hijas, hasta les regalaba objetos de oro y uno que otro lujo, una acción que ya fue desmentida por la familia del artista. Al enterarse de la columna, la familia pidió al columnista resarcir el daño moral causado por el abuso al honor, reputación y vida privada de Joan Sebastián. Debido a que se registró la muerte del cantante Joan Sebastián en 2015, el juez mencionó que la familia de la estrella no tiene derecho a pedir un pago debido a que no es una indemnización por el patrimonio que el artista tenía en vida y era el quien debía solicitar el apoyo a la corte. El juez decretó como improcedente la demanda y el pago de una indemnización, por lo que el columnista quedó libre de todo cargo. Fotografía Twitter con información de Sin Embargo, El Universal y Banda Max. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! 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 ¡Gracias!